Estas son las buenas noticias sobre la reactivación económica que se generaron desde el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. MIG y Coca-Cola mejorarán productividad de 5.000 comerciantes detallistas con Emprendemos Juntos. 700 dueños de colmados y cafeterías mejorarán su productividad a través del programa Emprendamos Juntos, tras culminar su capacitación y recibir certificados de graduación en un acto encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, en la ciudad de Santiago. El programa impulsado por el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, junto a la compañía Coca-Cola y su socio embotellador, Bepensa Dominicana, busca apoyar al desarrollo de los emprendedores que, por medio de sus colmados y negocios de comida, dinamizan la economía y fortalecen el tejido social de cada uno de los barrios dominicanos. Desde su lanzamiento en el Palacio Nacional en noviembre del 2021, el programa Emprendamos Juntos ha capacitado a más de 5.000 detallistas en todos los aspectos necesarios para el progreso de sus negocios, como administración, mercadeo, servicio al cliente, digitalización y finanzas. El Ministerio de Industria y Comercio se ha enfocado en darle ese apoyo, para que ustedes sepan manejar sus activos, los procesos, poder llevar su contabilidad, lo que es de ustedes, lo que es de negocio, cómo se pueden ampliar, cómo pueden seguir, cómo pueden emplear más o ir creciendo, incluso, que es lo que nosotros hemos podido ver dándole este seguimiento. Este proyecto que tiene como objetivo general proporcionar programas de capacitación a los colmaderos para contribuir desde el ámbito social a su apoderamiento como líderes comunitarios, como lo son ustedes, desde el ámbito del fortalecimiento económico al desarrollo de los colmados como microempresas exitosas, acordes con la nueva realidad social y económica y de consumo post-pandemia. Gracias por ver el video.